Japón comenzó este jueves a verter al Pacífico agua contaminada procedente de la accidentada planta nuclear de Fukushima tras ser tratada para retirarle la mayor parte de residuos radiactivos. Así, las autoridades japonesas han procedido al vertido tras recibir el visto bueno del organismo internacional de la Agencia Atómica. Durante la crisis nuclear desencadenada por el terremoto y el tsunami de 2011, la operadora de la planta comenzó a inyectar agua marina en los reactores para enfriar el combustible atómico y evitar una catástrofe mayor. A ello se suma el agua de lluvia y de los acuíferos subterráneos que durante todos estos años han penetrado en los edificios dañados de los reactores. Todas estas aguas resultan contaminadas tras entrar en contacto con los materiales altamente radiactivos dentro de los reactores. En la central se acumulan unas 1,34 millones de toneladas de agua contaminada y procesada en más de un millar de bidones, una cantidad que continúa aumentando de forma diaria. Ante un problema de espacio, las autoridades japonesas estudiaron distintas opciones para deshacerse del agua contaminada. Finalmente, Japón se decantó por el vertido controlado por considerarla la opción más viable y más segura frente a otras de más complejidad técnica. No obstante, las voces críticas se han ido sucediendo en los últimos meses. La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras mantiene un firme rechazo al plan del vertido. Su principal argumento es que la medida impedirá que los pescadores de Fukushima puedan librarse del estigma radiactivo que pesa sobre sus capturas desde 2011. También se han posicionado contra el vertido parte de la sociedad nipona, voces de la Comunidad Científica Internacional y organizaciones ecologistas. Algunos países vecinos han expresado también inquietud o protestado por el vertido, entre los que destaca China y Corea del Sur. Hoy mismo, decenas de manifestantes en Seúl trataron de entrar en la Embajada japonesa, por lo que fueron arrestados.